No te piques de ver, acá está, cállate yo lo estoy diciendo Nos vemos en el próximo episodio, vayas a la mierda Carajo Robert Una preguntita, ¿quieres que te doy un combo? ¿Crees que te doy un combo? ¿Te doy el combo? ¿Al toque? ¿Te lo doy? A ver Te he visto de lejos y tenías ganas de que querías un combo ¿Y qué tal si te lo doy a ti? ¿Tienes? ¿Tienes para darme un combo? No sé por lo que estoy diciendo, me estoy pasando por acá tranquilo Por eso, y yo te estoy preguntando si quieres un combo Digo no, ¿un combo de qué? ¿De qué estás hablando? ¿Un combo de qué? Un combo Sino que me he comprado mis combos ¿No quieres que te doy un combo? ¿Un combo de qué? ¿Un combo de comida? ¿Quieres que te doy un combo o no? ¿Un pullete? ¿Quieres que te doy un combo? No ¿De qué? ¿Un combo pez? Para dártelo al toque ¿De qué estás dando combo? Yo soy de acá en el colegio profesor ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Quieres darte un combo? ¿De qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Mio? Ninguno, solo quiero darte un combo ¿Un combo pez? ¿Un combo pez lo voy ahorita los dos? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me he levantado con darle combo a la gente ¿No quieres que te doy un combo? ¿Estás loco? Puta, si me cagaste, es una broma Hey Charlie Hola ¿Qué tal Charlie? ¿Qué tal? ¿Estás grabando? ¿También? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Loco! Yo te veo, don ¿Dónde? Me encanta tu programa El precio de la historia ¿Cómo? El precio de la historia No manches, oye ¿No? ¿Tú no trabajas ahí, güey? ¿No eres chum, Lee? Nada, bro ¿No? Un ratito No te piques La puta madre ¿Quieres un combo, brother? ¿Un combo quieres? ¿Un combo? ¿Un combo? Un combo, nada más te lo daré un combito Así, bien rápido ¿Por qué? Hoy día me he levantado con ganas de darle combo a todos los que me miren O sea que, tú dime ¿No te he mirado? ¿Ah? Yo te he mirado Pues, por lo guapo me imagino que sí Un combo, un besito, dime Hermano, te puedo dar un abrazo si quieres ¿No te puedo dar un abrazo si quieres? ¿No te puedo dar un abrazo si quieres? ¿No te piques? ¿No te piques? ¿No te piques? No te piques ¿No te piques? 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 Le pregunté si quería que le dé un combo Entonces yo tenía mis galletas Ay, casi me agarra entre los dos No, el otro se ha fijado, el otro no se avanzó Con Jimmy Con Jimmy ¿Cómo se llama? Este ha venido rápido, lo asustó primero, lo asustó, lo hicieron así porque...